Gracias a las labores investigativas y de inteligencia se logró la ubicación y captura de cinco personas de 22, 27, 33 y 46 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años, las cuales fueron ubicadas en los barrios Antelena, Popular, Barrio Olímpico y Nueva Colombia de Villavicencio cuando recibían las sumas pactadas. Cabe resaltar que estas personas eran las directas responsables de las extorsiones que venían realizando a sus víctimas mediante la movilidad de llamadas extorsivas. Dentro de los capturados, uno de ellos, conocido como Andrés, indicaba a su víctima pertenecer al bloque Libertadores del Bichada exigiendo una cuantiosa suma de dinero para dejarlo trabajar con una empresa palmera de la región. Asimismo, otro de ellos, quien se hacía pasar como funcionario de control físico municipal, le exigía a su víctima un dinero a cambio de no cerrarle una obra en la construcción que realizaba. Finalmente, las otras dos personas, uno de ellos, que se hacía llamar Sebastián, comandante del Clan del Golfo en La Macarena, le exigía a un comerciante de la región 80 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad física y la de su familia, siendo capturado en un presigioso centro comercial de la ciudad de Villavicencio junto con una mujer cuando recibían un adelanto de la suma pactada. El modus operandi utilizado por estos delincuentes consistía en recolectar la mayor cantidad de información de su víctima, posteriormente se comunicaban a través de una llamada línea telefónica, exigiendoles dinero a cambio de no mostrar información personal, otro por devolución de pertenencias y los demás por contratos y licencias de funcionamiento. Estas personas suministraban un punto de encuentro que fueron recopilados por las autoridades donde se montaron los operativos en coordinación con la Fiscalía Especializada y la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía 8 y 14 Especializada de Elegante Laudla, mientras que el menor aprendido fue dejado ante el fiscal de turno en CESPA por delito de extorsión.